Oiga, la señora ministra Palencia se lanzó unas declaraciones súper raras. Yo a veces creo que la verdad estas personas están un poquito perdiendo la cordura por el tema político. Es impresionante cómo la política hace perder la cordura de la gente. Por eso es gratificante pero peligroso. Hubo estos intentos de atentado y toda la vaina en La Roca. Supuestamente esto fue neutralizado por la policía, por el grupo de... ¿Cómo se llama este? Escuadrón de no sé qué. Pero lo cierto, lo cierto es que la señora Palencia salió con esto. Es que no alcanzo... A ver, mejor póngalo porque es la única forma de poder entender y que de pronto ustedes me puedan ayudar y decir, pero ¿qué pasó aquí? Hoy es 5 de septiembre. Y mi hija cumple 13. No vamos a permitir... Perdón, me fue inevitable, me fue inevitable. Susana Cabrera, escuchen, escuchen. Hoy es 5 de septiembre. Y mi hija cumple 13. Hoy es 5 de septiembre y mi hija cumple 13. Habla serio, mi cusí. Ya eres abuelo. Ya es en esa vaina. Hoy es 5 de septiembre y mi hija cumple 13. Hay una mezcla de emociones. La, 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 la. Juro que yo pensé que iba a salir con eso la señora Palencia. Hoy es 5 de septiembre. 5 de septiembre. No vamos a permitir, por ningún motivo, que haya anuncios desestabilizadores, anuncios provocadores, anuncios que se concreten en agresiones a edificios o a personas. En 5 de abril del 2024, se dio la aprehensión del ex vicepresidente de la República, Jorge Glass Espinel. Hoy es aniversario. No estoy ligando los acontecimientos. Podría ser simple coincidencia. A ver. A ver, estamos un poquito locos. A ver, este, hoy, hoy es 5 de septiembre. Vico así se ha encargado de refregarnos en la cara aquello. Este, ¿qué tiene que ver Jorge Glass en esto? Primera cosa. ¿Aniversario? A ver, yo no soy una persona, a ver, yo, yo me considero una persona que, que al menos tiene criterio, al menos tiene sentido común. Creo que, creo que a la humanidad nos hace falta mucho sentido común. Y creo que si usted puede rescatar algo a la audiencia, le digo, si usted puede destacarse en algo, por favor, tenga sentido común. El sentido común lo va a llevar a tener una vida mucho más larga. Como, por ejemplo, el sentido común te dice, no seas imbécil, ponte casco, puedes morir. ¿Verdad? Sentido común. En el sentido común de la experiencia que uno tiene de lo que ha vivido, aniversario, en mi ignorancia, por el aniversario de año, año por año, significa el festejo de un año. Y si Glass fue capturado, como dice la señora, este, la señora Palencia, el 5 de abril, dijo, ¿no? Abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. Han pasado solo cinco meses. Yo no sé si no le pasaron bien las fechas o si la señora no concuerda bien el tema, pero en ningún caso podría determinarse que es un aniversario, solamente que sea un mesesario, un quintuplesario. Porque fue en abril, ¿no? Abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. Hoy es 5 de septiembre. Claro, fue 5 de abril, pero entonces puede ser el 5 de octubre, el 5 de noviembre. Ahí como que un desfase de la Matrix, ¿no? Y como que la señora no se pudo con... ¿Pero qué tiene que ver Glass? Esa sería la pregunta. ¿Qué tiene que ver Glass? O sea, lo que yo comprendo, entiendo y analizo es que está relacionando el tema del atentado con Glass. Porque alguien decía, no, es que por eso tuvieron que sacar a Glass. Yo no sé si lo han sacado, porque ha querido que lo saquen y ha querido tener algún trato por el tema de la salud, de desecharse, pero no les dan ese beneficio. ¿Qué tiene que ver Glass? O sea, ¿por qué el afán de seguir menoscabando el tema y haciéndonos creer o pensar que el tema pasa por exclusivamente el correísmo? Ya salieron en todos los medios, ya deben haber visto, ¿no? La novela, ¿no? La computadora de Glass. Ojalá, mis queridos amigos, de verdad yo los invito a que tengan un sentido de crítico más amplio. Solamente pregúntense a la gente indecisa si es normal que el aparataje político sea completamente destinado a proscribir a un grupo político. Creo que sería una pregunta válida para las personas que son indecisas, ¿no? Los que no están en esta jugada, los que les molesta también un poco el tema. Cuestionarse eso, cuestionarse aquello. ¿Por qué tanta hazaña, alevosía y premeditación contra un grupo político? Un grupo político que con altos y bajos tiene derecho a seguir vivo y participar y de hecho se mantiene muy bien el tema de la política. ¿Por qué? ¿Por qué ahora ligar, si hay un atentado a Glass, si hay otra cosa, Correa, si hay muertos, Correa? Ojalá que la gente que tenga sentido común, que tenga discernimiento, ojalá que esto llegue también a aquellos. Si estás viendo esto, mi querido amigo, y eres de los que te interesa muy poco el correísmo, está muy bien, estás en tu derecho, nadie tiene que obligarte, pero asimismo te interesa muy poco el gobierno y estás en esa posición de, ok, vamos a ver qué pasa. Al menos cuestionate esto. Y no te digo con eso que votes, pero cuestionate por qué razón un gobierno, y no solamente uno, sino han pasado tres, ya con Novoa, solo se dedican a perseguir a una persona o a un grupo, olvidándose de lo que han prometido precisamente en campaña para poder sacar adelante al país, oportunidades, inversión pública, salud, hospitales. Aquí nos tienen lavado el cerebro de que no hay que reclamar y de que tenemos que olvidarnos que un Estado tiene la obligación de toda la plata que recauda que es nuestra, como el sentido lo dice del tema de los impuestos, que es cobrarte para mejorarte la vida, ¿no? Que ese es el sentido. ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué no se dedican a eso? O sea, si yo fuese un presidente, lo primero que hago es, hago un decreto así, de verdad, lo que suena es raro y ridículo. Mi primer decreto como presidente, le pido a toda la función pública que se olvide de Correa. De verdad, sí. Y firmo el decreto 845. Acabo de inventarme ese número. En ese decreto, decreto, la decretación de que se olviden de Correa. Se me olvidan de Rafael Correa y del correísmo. Y nos enfocamos en resolver los problemas de inseguridad, salud y todo eso. Si algo pasa, somos responsables, no culpables. Pero basta ya de seguir con esa misma cantaleta. Qué lástima. Aprovecho la oportunidad para hacer una lectura rapidito. Han hecho este logotipo del Fénix y toda la vaina, ¿no? La verdad que no sé cómo pueden seguir con ese tema que hace rato vimos y nos dimos cuenta que no existe. pero nos aumentamos en resolución desde el segundo el futuro. titulio a Portugal en elЧиниjo sabía que se usara a 날as. Science y ha realizado focused y hace rato con estrategas del f pants. Gracias por ver el al revés. Tenemos prontoERSO a Emir Pereira, inos en interríamos subsequent comercial, ¡Comes! Gracias por ver los mochos para arreglar el próximo periodismo que enances de Grieño o al final. Gracias por ver el próximo video.